Zafando feo, man Eh, ahora quiero estar contigo donde sea En la mala y también en la fea Yo no sé por qué me pelea Te estoy buscando y no te encuentro Estoy dando vueltas solo por el centro Te estoy pensando y no te miento Que no me olvido nunca de todos los momentos Y peleando y discutiendo Y no sé lo que tú ya quieres, no te entiendo Y no sobrando y no me vendo Y tú te pagas por lo que yo estoy haciendo Féa, je te sens sur le bout d'étoiles Dans ma tête c'est chez toi Tu veux quoi au final Océa, je te ressens sur le bout d'étoiles Si je dis oui a tout va Ça va nous faire mal Pea, quiero estar contigo donde sea En la mala y también en la fea Yo no sé por qué me pelea No sé por qué me pelea Ohhhh No sé por qué me pelea